Y a continuación vamos a hablar de los incunables y lo vamos a hacer de la mano del investigador y del profesor Fermín de los Reyes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, bien hallado. Antes de nada, ¿qué es esto de los incunables? Pues miren, muy sencillo, como le digo a mis alumnos, en cuatro palabras prácticamente. Es un impreso del siglo XV, o sea que es todo impreso que se produce a través de ese invento de Gutenberg hasta el 31 de diciembre de 1500. Puede ser una hoja o puede ser un libro o dos volúmenes, pero todo impreso del siglo XV, muy sencillo. ¿Y por qué te da por investigar este tipo de textos? Bueno, yo llevo ya muchos años investigando sobre fondo antiguo, llevo ya 30 años trabajando con fondo antiguo. Los incunables son de los más enigmáticos por ser los más antiguos. Y es que curiosamente no hay un repertorio bibliográfico que reúna, que recopile los incunables españoles. Se hizo uno por un alemán a principios del siglo XX y no está actualizado ni se ha hecho. Entonces ya me considero un poquito formado y me he decidido a montar un equipo, a pedir un proyecto y a estudiar los incunables, a recopilarlos. ¿Y cómo se consiguen recopilar todos estos incunables de parte de quienes estáis necesitando ayuda para conseguirlos? Pues mira, el equipo es multidisciplinar. Gente, son bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de la Universidad Complutense, Pontificia de Comillas, hay de todo, incluso del Palacio Real. Los incunables están muy repartidos por todo el mundo, por bibliotecas de todo el mundo. Entonces tenemos que estar buscando en catálogos, en las propias bibliotecas, en archivos, a veces en museos. Por ejemplo, aquí en el Museo de Segovia tenemos los incunables que aparecieron en la momia de Isabel de Zuazo. Entonces tenemos que hacer una labor exhaustiva de recopilación, de búsqueda de esos ejemplares, a veces noticias sobre incunables que ya han desaparecido y otras veces nos encontramos en un archivo, por ejemplo, con un incunable que no conocíamos. Un trabajo duro. Un trabajo muy duro, pero también bonito, porque te permite y te obliga a ir a muchos lugares. Desde todo tipo de bibliotecas, archivos, por ejemplo, comento también a mis alumnos, tengo pendiente una visita de investigación a un museo arqueológico de Ibiza. No está mal. No está mal. Para ver incunables. También la Biblioteca Nacional, en el archivo capitular de aquí de Segovia, en otros museos, en el archivo histórico nacional, en los archivos, archivo de Simancas, luego en la Biblioteca Nacional de París. O sea que están muy, muy repartidos. Y eso es muy complejo, porque a veces los tenemos muy controlados, pero otras veces tenemos que ir buscando a ver si hay. ¿Tiene interés por parte de la gente este tipo de textos, estos incunables? La gente se preocupa. ¿Está interesado en ellos? Vamos a ver, gente. Exactamente. Bueno, dentro del mundo de los especialistas, sí. Pero una persona a pie, por ejemplo, ¿muestra interés por este tipo de incunables? Primero tiene que saber lo que es un incunable, que es difícil, porque no todo el mundo lo sabe, lógicamente. Nosotros vamos a un museo y vemos, o estamos, vamos por la calle, vemos el acueducto, vemos una iglesia, vemos un palacio, vemos el alcázar, vemos un yacimiento arqueológico. Pero ahora los libros están guardados, normalmente, salvo en exposiciones, están guardados en bibliotecas. Entonces no hay demasiada conciencia de la existencia de estos libros. Sí que llama mucho la atención. O sea, incunable, todo el mundo hemos oído hablar algo de incunables, me suena. Algunos te traen un libro del XIX y te dicen, no, a mí no hay que incunable. Y dices, pues no es exactamente. Entonces, lo que hay que hacer, también, que es otra parte de la investigación, la investigación está muy bien, está financiada por el Ministerio de Economía y tiene un equipo. Y vamos a publicar. Pero otra parte de la investigación y del proyecto es la divulgación. Y entonces nuestra obligación también es decirle a nuestros conciudadanos, a toda esta gente, estos son incunables, estos son libros que se hacían de una manera, tienen mucha importancia, un valor histórico, los tenemos muy cerca. Esa es una de las labores que hay que hacer. Entonces la gente, bueno. Y parte de esta divulgación también tiene mucho que ver con esa jornada que el próximo 24 de abril vais a celebrar. Eso es. Tenemos, bueno, tenemos un programa completo desde unas exposiciones que vamos a realizar en la Biblioteca Pública de Segovia entre el 4 y el 30 de abril. Ya aprovecho para anunciarlo, sois los primeros. Y luego dentro de esas exposiciones, en el marco de esas actividades, unas exposiciones sobre la imprenta incunable en España, donde vamos a poder ver como las últimas novedades. También sobre la Biblioteca Pública de Segovia, que tiene un fondo antiguo muy rico. Y luego una jornada del día 24, donde voy a traer a especialistas de la Biblioteca Nacional, de la Pontificia de Comillas, de la Universidad Complutense. Hablaré yo mismo también. Y vamos a reunir a profesionales de bibliotecas, archivos, museos también, de Castilla y León. Y de muchos lugares. También van a venir de Madrid, del catálogo colectivo, del ministerio. ¿Para qué? Pues para hablar del libro antiguo, de nuestro patrimonio bibliográfico, que es algo muy importante y que tenemos que dar a conocer. ¿A quién van dirigidas estas jornadas? A todo el mundo. O sea, que tiene cabida tanto personas que tengan una mínima curiosidad por lo que hay, por el patrimonio, como a especialistas. O sea, lo que sí que vamos a hacer es reunir a un buen conjunto de especialistas, porque son compatibles. Y además, como están las exposiciones, también a la gente le vamos a enseñar las exposiciones, con lo que podemos fomentar ese aprendizaje. Y que cuando dentro de un día, unos días, preguntes a la gente por la calle lo de los incunables, pues lo sepan. Por cierto, en Águilafuente lo saben bien. A los niños pequeños, que llevamos ahí con el sinodal, le preguntan por el sinodal con los incunables y saben perfectamente las fechas y todo. Es una labor que cuesta años, pero que merece la pena. Nos damos como exclusiva que a partir del 4 de abril vamos a poder disfrutar de dos exposiciones. ¿De qué van a tratar esas exposiciones? ¿Cuál es su tema central? A partir del 4 de abril, a las 7 de la tarde, que inauguramos, están todos invitados, vamos a tener dos exposiciones. Una que trata sobre los incunables en España. Y entonces vamos a ver cómo se hacía un incunable, cómo es una imprenta primitiva. Vamos a tener una réplica de una imprenta que nos ha cedido el Ayuntamiento de Águilafuente. Y haré una demostración, no una, haré varias demostraciones de cómo se hacía un libro entonces, cómo se imprimía. Y vamos a ver también cómo es la situación de la imprenta en España, que se conoce. De momento seguimos con Segovia a la cabeza. Los primeros, 1472, no hay sorpresas de ningún tipo. Nadie nos ha adelantado de momento. De momento nadie. También es verdad que si descubro algún momento, descubrimos algo que nos dé otras fechas o nos dé otros lugares, pues lógicamente, con pesar de nuestra alma, lo tenemos que dar a conocer. Hay que informar. Somos científicos en primer lugar, ¿no? Entonces hablaremos de todo eso, de cuáles fueron las ciudades que tuvieron imprenta. Por supuesto, del Sinodal de Águilafuente, que es nuestro primer libro y el libro más conocido. Y del promotor, que fue el Obispo Arias Dávila. Y luego la otra exposición, quizás es mucho más novedosa. ¿Y por qué? Pues porque en la Biblioteca Pública de Segovia hay un muy buen fondo antiguo. Un fondo antiguo que mucha gente no conoce. ¿Por qué? Pues porque normalmente en la Biblioteca Pública se va a estudiar, otros a coger libros, otros vídeos, en fin, la prensa. Pero esas obras no están a la vista. Y entonces, esos libros que proceden de los conventos desamortizados en el siglo XIX, están, una parte que quedó, son cuatro mil y pico, y vamos a exponer libros. Va a ser la primera vez que la gente vaya a verlos, salvo los, lógicamente, especialistas o los profesionales. Pero va a ser la primera vez que van a salir a la luz desde el siglo XIX. Es una selección de unos 30 libros aproximadamente y una explicación de cuál es un poco la historia de esa biblioteca tan rica. Pues pendientes estaremos de esas exposiciones y de todas estas jornadas. Fermín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros por la difusión. Encantado. Y ustedes ya saben, desde hoy ya no van a tener ninguna duda en saber que es un incunable. Y nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida vamos a seguir hablando precisamente de más libros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!